¡Listos! Música flamenca presente con ustedes, Nicolás Reyes. Yo soy Nicolás Reyes de Gypsy Kings. Música Música Llega así de esta manera No tener la culpa Caballo de la sabana Porque muy depresado por eso No te perdono yo no Con ese amor llega así de esta manera No tener la culpa Amor de compra y venta Amor del día pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo No tener la culpa De Dios Para mi vida la fortuna del destino Para el destino Que tendrás separado Lo mismo que el canteo Lo mismo que el canteo Es imposible, no te encuentro de verdad Es imposible, no te encuentro de verdad Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Belén, ven Belén Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Muy bien, muchísimas gracias a nuestro Ballet, Carlos Seña Nicolás Reyes Y todo el grupo de los Gypsy Kings, ya está con el pelo blanco, blanco Blanco, blanco, caballero ¿Cómo se llama el grupo? ¿Lo acompaña? ¿El grupo que lo acompaña? King Street Muchísimas gracias, un aplauso para King Street Que tocan muy bien Muy bien, ahora sí Escuchamos entonces la opinión de nuestro jurado Y empezamos con ¡Para la norma! Gracias Adolfo Me he quedado admirado de la voz Cómo es que puedes hacerla tan parecida A la original Porque hoy día, viendo la referencia Comenzaba con esa voz pastosa Y que la has hecho un poco así Más gastada, como se podría decir Y la voz está muy, pero muy parecida Hoy día te has hecho Algunas canitas más Pero hay algo que todavía Que lo tienen los otros concursantes Físicamente Y eso es algo que nos tiene que engañar También visualmente Entonces hay que trabajar Detrás de ver un poquito más de detalles De la original Muy bien, Fernando Muchísimas gracias Mari Carmen, la escuchamos He disfrutado con tu cantar Muy bien Como equipo Son buenísimos Pero efectivamente Creo que el parecido físico Tenemos que ver De qué forma Hacemos Que te vea similar Al original Porque sé que es difícil Tu presentación La voz Como te dicen Está muy bien Afinado Timbre idéntico De hecho Si estuviéramos En un programa de radio Dudaría Decir De verdad estoy escuchando A Nicolás Reyes o no Estaría Estaría en la duda Eso está muy bien Creo que Lo que nos ha faltado hoy día A pesar de que veo Que has hecho el esfuerzo Y que has hecho el esfuerzo De ponerte el pelo blanco De hecho Aquí ha habido Un concurso de chapas Todo el mundo Te ha estado poniendo chapas Me parece Le han hecho La mamá de Gargamel La viejita de Piolín No, no, no Un koala Un koala Le han dicho Creo que se ha pasado Un poquito la mano El blanco Pero lo que sí es cierto Es que físicamente O sea La estructura ósea No es parecida Entonces hay que engañar ¿Cómo se engaña con actuación? Y tú has estado haciendo avances En las sesiones anteriores Y hoy día de nuevo Te has soltado Y no has cerrado los ojos Y esta cosa ensoñada Que tiene él En la referencia Creo que tienes que revisarlo Con el profesor Con Mario Con la profesora de Puesta Para tratar de engañarnos más Para que a través de la actuación Veamos a Nicolás Reyes Y no solo lo escuchemos Porque de escucharlo lo escuchamos Eso está bien Excelentes comentarios De nuestros curados Muchísimas gracias caballeros